...trámite, dijo la habilitación. El dueño, que lo encontramos más temprano de la mañana, nos dijo que funcionaban acá hace 13 años, desde el año 2005. Este geriatrico en su momento se llamó Residencia de Charlie, ahora se llamaba Residencia Alonso. Los dueños están en este momento en la UFI 6 de Lomas de Zamora, haciendo un descargo después de lo que sucedió ayer. ¿Qué fue lo que sucedió ayer al mediodía? Llegó acá personal policial de la DDI de Lanús Avellaneda, llegaban acompañando a los personales de la UFI 6 de Lomas de Zamora... ...que estaban investigando una denuncia por abandono de persona y también por desobediencia. Decíamos, la desobediencia es por no respetar clausuras anteriores, el abandono de persona era por el supuesto mal estado de las 19 personas internadas en este lugar. Recién lo que nos decía la mujer y nos ofrecía mostrárnoslo, la verdad que por una cuestión de decoro y de respeto tratamos de evitar que se filtre mucho la imagen de esta persona. Algunas personas que quedaron en este lugar quedaron aparentemente 10 de los 19. Según la empleada de este lugar, Sonia Carrizo, que es además una de las 6 imputadas en esta causa, hay 3 hermanos de apellido Arias, uno de ellos dijo que es el dueño. Está también la otra dueña, Catalina Alonso, hay una tercera mujer de apellido López, que son los 6 imputados en la causa. El lugar sigue funcionando con las personas adentro, según el dueño están al cuidado del personal de cocina y también de un médico. Acaba de llegar recién personal del PAMI, dijeron que vienen a hacer un relevamiento. Esta es una aclaración importante. El PAMI no tiene a este geriátrico, a la residencia Alonso, como uno de sus prestadores. Porque de hecho, al no estar habilitado, nunca podría tenerlo como prestador. Sí puede haber gente en este lugar que sea afiliada al PAMI, pero que por voluntad de los propios familiares los trasladaron acá. Es decir, no porque sea el PAMI quien derive al anciano de este lugar como prestador, sino que son gente tal vez afiliada al PAMI y que el propio familiar ha decidido traerlo acá. Esto por lo que recién nos decía la empleada, que las 10 personas que quedaron acá están acá porque todavía el PAMI no dispuso su traslado. Difícilmente lo disponga porque si están acá no es por disposición del PAMI. Para el PAMI ese lugar no existía. No existe, claro. Al no estar habilitado nunca puede existir. De todos modos, recién a partir de la repercusión mediática acaba de llegar personal del PAMI para hacer un relevamiento. Para ver por qué están estas personas acá y en qué condiciones están. Y además también en qué condición, entre comillas, de contrato. Cómo es que estos afiliados llegan a estar en este lugar. Recordemos que este lugar, por ejemplo, si bien no tiene cartel en el exterior que lo identifique como geriátrico, los vecinos de la cuadra saben que acá funciona una institución geriátrica y hasta ofrecía sus servicios por mercado libre. Con un costo de 10 mil pesos mensuales, un costo relativamente económico, muy económico para lo que es la media de los geriátricos. Ofrecía acá asistencia médica permanente, acompañamiento de enfermería también permanente. Respecto de la enfermería, bueno, todavía no sabemos bien cuál es la situación. Recién lo que nos decía la empleada, esto es la palabra de la empleada, nos decía que hay por turno una persona de enfermería. Uno durante el día, uno durante la noche. Más temprano que pudimos hablar con la dueña del lugar, con una de las dueñas del lugar, Catalina Alonso, nos decía que ella misma era la enfermera de este lugar. Y por otra parte, sí lo que nos reconocía recién la empleada y lo que había trascendido por parte de la investigación es que el médico venía una vez por semana, salvo que hubiese alguna situación de urgencia que lo amerite. Bueno, ¿cuál es la situación? No hay detenidos acá. No tiene detenidos por el momento de esta causa. Tiene, sí, seis personas imputadas, que la mayoría serían familiares entre sí. Hay una causa que lleva a la UFI, seis de Lomas de Zamora, del doctor Barilli, por abandono de persona y por desobediencia. Y en el marco de esa causa los dueños están en este momento en la fiscalía haciendo un descargo, pero no como condición de detenido, sino que ellos mismos se acercaron a la fiscalía después de hablar, Guillermo Nuria, más temprano con nosotros. Si les parece, compartimos lo que decían Catalina, Alejandro, dos de los dueños de este lugar más temprano. Dale, José, vamos a escucharlos. ¿La denuncia por dónde viene? Por supuesto, maltrato. ¿Pero quiere una empleada de acá? ¿El lugar cómo está funcionando? ¿Tenía habilitación? Porque Trascendió estaba clausurado hace tres años. Estaba clausurado, pero si no hubiese estado clausurado, como dicen, no hubiésemos seguido. Han venido inspectores el año pasado, el mes pasado también. Siempre inspectores vinieron. ¿Cuál es la situación legal de ustedes ahora? Estamos haciendo eso, en ese momento, para llegar a la mano. ¿Por qué no tiene ningún cartel afuera, nada que lo identifique como geriátrico? No, porque nunca se nos dio, viste, no... ¿Ahora quién está cuidando de estos abuelos? Está la enfermera y el personal de cocina. ¿Están todos adentro, los abuelos? La mayoría sí. ¿Ustedes van a seguir funcionando como geriátricos? Por supuesto que sí, nos vamos a dar marcha atrás. ¿No se van a trasladar las personas que están acá? ¿Cuántas enfermeras hay? ¿Cuántos abuelos quedan? Diez. ¿Usted le echa la culpa, entonces, a esta empleada que hizo trazando las imágenes? No sabemos, pero no importa. Vamos a ver igual. ¿Ustedes van a seguir trabajando mientras tanto? Para eso vamos, así abrimos y seguimos con lo mismo. Incluso pueden hablar con los familiares, que los familiares nos apoyaron bastante. ¿Por qué no habían clausurado anteriormente el geriátrico? Y bueno, por eso mismo, porque hay gente que están desconformes. ¿Estuvo clausurado este lugar? En ningún momento. ¿En ningún momento fue clausurado? En ningún momento. Ahora sí, ahora sí está clausurado. ¿Ateriormente no? No, 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 no. Bueno, se hizo el descargo y seguimos trabajando. ¿Sabemos quién es? No sé quién es. Bueno, y Guillermo Nuri, ¿a qué acaban de llegar de la fiscalía? Entendemos, la señora Catalina es una... Señora, cuéntenos, ¿qué habló con la fiscalía? No, ya vienen. ¿Queremos saber bien si se puso al tanto de la causa? Sí, estamos al tanto de todo. ¿Cómo están? ¿Están con la invitación? Sí. Cuéntenos, cuéntenos, señora Catalina. Cuéntenos, por favor. Ábrenos. ¿Qué quieren saber? Un segundo, si lo podemos... Bueno, así lo hacemos prolijo y llevamos claridad. Señora, bueno, ustedes son a las dueñas de acá del lugar. Lo que pasa es que ustedes, discúlpenme, que el nombre en general, no dicen lo que tienen que decir. Por eso le preguntamos. Dígalo a usted. ¿No han acusado de que tenemos cuatro muertos? No, no. Pero queremos que nos explique nada más. Eso no se dijo hoy, por lo menos. Queremos que nos explique. ¿No puede explicar cuál es la situación legal en principio? Por una denuncia. ¿Una denuncia? ¿Qué le dijeron? De una ex empleada que tuve. ¿Y esa denuncia por qué? ¿Qué denuncia? ¿Una cuestión laboral o una cuestión general del...? Sí, lo que pasa es que lo tomo como represalia. Señora, aclárenos, ¿qué es lo que desmiente usted, por favor? Ahora... No, porque estamos trabajando bien y la gente no... ¿Cómo es lo que pasa? Sí, pero eso dijo en un noticiero de las 18 horas. ¿Cómo está la situación de habilitación del local? No, está bien, tenemos que ir a hacer el descargo, pero nos mandaron a La Plata. ¿Está habilitado o no? Sí, está habilitado. ¿No está en trámite? ¿Está habilitado o está en trámite la habilitación? Está habilitado ya de hace muchos años. ¿Y por qué entonces la falta de clausura? Se fueron. Lo sacaron la familia por la policía. Nos dio dos horas los policías para sacarlos. Pero a vos te parece que en dos horas fue la situación. ¿Podemos repasar cómo fue la situación? ¿A qué hora llegó la policía? ¿Qué les pidió? A las... Ale, a las 11 habrá llegado. A las 11 de la noche. De la mañana. 11 de la mañana de ayer. Sí. ¿Y qué es lo que vio, qué es lo que les dijo a ustedes? ¿Por qué tienen esta imputación de abandono? Por abandono, supuestamente por una denuncia. Seguimos, hijo. Señora, en el juzgado... Aquí está. Llegaron los de PAMI a retirar a los abuelos de abuelos. ¿Se van en todos los adultos mayores? ¿Se van? Sí, los llevan a PAMI. ¿Llegaron de PAMI para retirar a los abuelos? Sí, llegaron. Ya viene una persona. ¿Cómo va a seguir a cabo? Sí, ahora vamos a... Ahora vemos. Vamos a reclamar esto y veremos qué pasa el lunes. ¿Lo siempre en los tribunales? No, eso se encarga de Glimberg. ¿Y a dónde van a trasladar a las personas? ¿Qué es lo que van a trasladar a los abuelos? ¿A dónde las van a trasladar, señor? A PAMI. Sí, vamos a ver qué dice PAMI. ¿PAMI se va a hacer cargo de todos? Se supone que sí. Se supone que sí. ¿Quién los ha abusado? ¿Quién los ha abusado? Sí, el maltrato, quién lo come... ¿Quién lo... quién hace? ¿Qué dice que todo lo contrario? Todo lo contrario, por supuesto. Acá pueden hablar con cualquier familia que puede llegar a entrar, que le van a decir totalmente... ¿Desmienten los abuelos y estén desnutridos, señor? Desmentimos, sí, totalmente. ¿Cuánto hace que trabajan ustedes? Yo no hace bastante ya. ¿Cuánto? Cinco o diez años más o menos. ¿Nunca tuvieron ningún inconveniente? Nunca tuvimos problema, nunca tuvimos una clausura, nunca tuvimos una faja. ¿Y qué? ¿La clausura de 2015? ¿La clausura de 2015? No, eso fue una infraestructura preventiva para que no me ingrese más gente. Ah. Pero nunca me pusieron una faja, ni tanto. ¿Qué onda? ¿Y por qué no tienen cartel en la entrada? Porque no, nunca quisimos, viste, no, es un álbum menor, qué sé yo. ¿Qué le dijeron del juzgado recién? No, no, yo no hablé con el juzgado. ¿Y el dueño? ¿Y quién habló con él? Con un abogado. Con un glimber. ¿Con quién? Glimber, el abogado. Ahora se me disculpa un momento. Gracias. Bueno, ayer cuando estábamos en todo eso... Bueno, Guillermo Nuri, entonces, bastante confusa toda la situación. Lo que dicen estas personas, entonces, que la clausura de ayer... Siempre, recordemos, es la palabra de los imputados en la causa. Que la clausura de ayer obedeció a que no le ingresen más pacientes. Algunos ya fueron, algunos ancianos ya fueron retirados de acá por sus propios familiares. Y en este momento se está definiendo qué pasa con las 10 personas que quedaron aquí. Nos informan que además el PAMI está charlando con la provincia de Buenos Aires para disponer ahora en la emergencia algunos lugares habilitados, que estén claramente habilitados, para poder trasladar rápidamente estas personas y después ver cómo sigue aquí la situación.